Y este es nuestro mandato histórico, este es nuestro mandato de los compañeros de los sectores, porque están cagados de hambre, porque no nos van a robar la dignidad, no nos van a sacar la granja, salgamos a contagiar a los compañeros y dejemos declarar un mensaje a quien lo quiera escuchar. No nos vamos a dejar asustar, no nos vamos a dejar amedrentar, no vamos a perder la dignidad, ni menos, ni menos vamos a perder esperanza. La lucha sirve, la lucha por nuestros derechos, sigamos con fuerza, con toda la fuerza posible.